Es una marca de la gestión, que el gabinete se reúna de manera ampliada y que sobre todas las cosas vamos a trabajar todos juntos para sacar a la provincia adelante, así que para mí es un gran orgullo estar hoy acá con el gobernador electo para dar el inicio a esto que llamamos un cambio importante en la provincia de Santa Fe y con todos los funcionarios que son los mejores en sus áreas y que estamos seguros que van a dar lo mejor por la provincia. Vamos a trabajar en la forma de llevar adelante la gestión que se va a basar en pilares como la honestidad, como la austeridad y como el trabajo permanente, ponerle el pecho, dejarle muchas horas de nuestro tiempo, de todos los funcionarios para poder sacar la provincia adelante que se va a basar en la planificación, en la construcción de políticas públicas que nos permita a través de datos fehacientes poder ir corrigiendo el rumbo del Estado y mejorando todos los indicadores en las principales problemáticas que vamos viendo. ¿Cómo afectaría a la provincia este contexto de esta inflación que anticipó el Presidente electo a nivel nacional? Bueno, Argentina no está bien desde hace mucho tiempo. Tenemos un alto nivel de inflación con algunos meses de recesión, lo que nos lleva al peor de los escenarios, la estamplación. Nosotros indudablemente vamos a tener que trabajar, como lo planteamos durante toda la campaña, en tener un Estado mucho más eficiente, por supuesto en reducir los gastos que tiene el Estado, por eso hablaba de la austeridad, de la honestidad, que tenemos que tener los funcionarios, pero que también tiene que haber en la administración pública de todos los empleados. Ser más eficiente significa mejorar los recursos que tenemos y esos recursos que tenemos que puedan transformarse en darle los servicios a la gente que necesita, pero a su vez gastando menos. La provincia no está bien de manera... Las finanzas de la provincia no están bien. Entonces, indudablemente, nosotros vamos a trabajar para sostener el salario de los trabajadores, pero en unas condiciones que no son fáciles. Hubo una ley que votaron los legisladores del justicialismo en el Congreso de la Nación, que le retrae muchos recursos a la provincia de Santa Fe. Y nosotros a eso lo vamos a discutir. Y eso nos pone en una situación compleja aquí en la provincia. Pero vamos a ponerle todo el esfuerzo, toda la voluntad, y vamos a utilizar todas las herramientas financieras para que los empleados públicos puedan estar bien.